SegurosParaMujeres.com nace hace algo de tres años, surge como una idea, la idea principalmente surge cuando encontramos que dentro de la cartera de seguros que nosotros brindábamos había muchas oportunidades o muchas mujeres que estaban teniendo necesidades específicas y que realmente nuestra comunicación o la comunicación en general en el mercado, todo lo que tiene que ver con la oferta de seguros para mujeres, no estaba focalizada. Si bien el mercado tiene productos enfocados en la mujer, no hay foco en la mujer. La mujer hace no mucho tiempo toma decisiones respecto de los seguros, siempre el hombre fue el que contrataba los seguros en el hogar, hoy la mujer es quien toma las decisiones en cuanto a temas de cobertura y también es ahí donde hay necesidades que quizás el hombre no evaluaba y las mujeres están con una mirada más protectora por el rol que la mujer ocupa no solo en la familia sino también en las empresas. Nos propusimos es pensar en los productos basados en las necesidades y no tanto en el producto en sí mismo. Es decir, cómo presento a la mujer para que conecte cómo a través de este producto puede satisfacer necesidades de cobertura. Hemos diseñado un producto que es la jubilación ama de casa, que es un producto de seguro de retiro pero que sin embargo está enfocado, pensado en la mujer que hoy no tiene una cobertura previsional a pesar de que se dedica a las tareas del hogar y es un tema que no está en agenda todavía de desarrollo de una legislación que permita vincular a esas mujeres que tienen un rol clave en el hogar para que esa familia pueda sostenerse y sin embargo a la hora de jubilarse no tienen una previsión o en la estructura de gastos familiares no ha surgido el pago de una cobertura previsional para su jubilación. Empezamos a trabajar con eso, otras cuestiones vinculadas a todo lo que es las empleadas domésticas que tienen coberturas de salud muy deficientes y necesitan complementos. Tenemos el producto emprendedora digital, varios productos todos pensados en la necesidad de la mujer. A veces la falta de información o de educación financiera de algunos aspectos porque no contamos con los datos o porque no tenemos dónde recurrir a toda esa información que necesitamos a veces no nos da acceso a que hay herramientas para cubrir ahí donde tenemos brechas de cobertura. Y bueno, la idea es desde la educación financiera también poder otorgar información que permita conocer hasta dónde puedo o no puedo protegerme, proteger a mi familia, proteger mi patrimonio, proteger mi emprendimiento, proteger mi empresa. Así que fueron como dos motores. Un poco todo lo que es el desarrollo profesional y empresarial y después toda la conexión con los sectores vulnerables en donde las mujeres son líderes totales en esos ámbitos. Están a cargo de la cuestión, no solo de las ONG, sino también de los comedores. Creo que debemos ser conscientes en que nuestros negocios impactan en nuestros entornos y que debemos saber cuál es el impacto y cómo podemos desde nuestras empresas impactar positivamente. Desde el medio ambiente, lo social y lo económico. Erradicar todo ese tipo de violencia nos conecta con esa libertad de poder luego sentirnos empoderadas las mujeres a que podemos ir hacia ese objetivo que tenemos. Así sea, ocuparnos de las tareas del hogar o desarrollarnos como empresarias, pero al mismo tiempo con herramientas, con educación y demás. Pero todo parte de la libertad. Tenemos que trabajar mucho en estas redes colaborativas. Creo que ese es nuestro desafío de integrar a más personas y proveedores y clientes, instituciones. Hace tres años fundé la Red de Mujeres en Seguros. Lo que buscamos desde la Red de Mujeres en Seguros es el desarrollo de las mujeres en la industria de seguros. Las actividades que tenemos están vinculadas a promover el liderazgo, que la mujer pueda tomar decisiones empresariales, de negocio, y que le permitan sentirse independiente financieramente. El año pasado hicimos nuestra primera edición, que ya ahora estamos lanzando la segunda edición de nuestro programa de mentoreo. Conectó a casi 250 y 300 mujeres que se conectaron en duplas. Nosotros lo único que hicimos fue conectarlas y brindarles herramientas para esa conexión, para que puedan potenciarse. Cada una es de su rol, una mentora, una mentí. Nuestra red es federal en Argentina, porque ahora se está expandiendo un poquito a Latinoamérica. En Argentina han conectado mujeres de puntos del país distintos, mujeres de Buenos Aires, viene el interior, en pueblos, en donde no tienen las herramientas que a veces hay en Capital. Y de a poquito vamos implementando algunas cosas. Muchas gracias, muy acompañados por el programa Ganar Ganar. Ahora hace poco hicimos un taller, participamos de un evento sobre comunicación inclusiva, que nos reveló un montón de cuestiones que para nosotros fueron muy interesantes, porque si bien nosotros el foco está en la mujer, también cometemos errores en la comunicación. Y bueno, todas esas herramientas que a través del programa vamos nutriéndonos, son herramientas fundamentales para que podamos hacerlo mejor y que nuestra planificación como empresa adherida a los principios de encuadramiento sea fructífera y llegue a puerta. Porque aparte que nos muestra desde dónde podemos nosotros trabajar en la equidad de género, en qué impacta en nuestra empresa. Segurosparamujeres.com cualquiera diría, es una empresa que tiene todo resuelto en temas de género, y claro que no, porque uno a veces no tiene procesos, o no tiene formalizadas algunas cuestiones. Entonces, en principio, bueno, nos vino a hacer el diagnóstico, que es lo primero que uno hace cuando adhiere a los principios. Y a partir de una medición clara, vemos cómo implementar después cambios o ajustes a lo que venimos haciendo, porque quizás algo veníamos haciendo, pero necesitaba de un ajuste, en nuestro caso principalmente la formalización de muchas cosas. Así que, en ese sentido, invito en general a la gente que tengo cerca y en donde puedo a que participen, porque el programa, la verdad es que nos da mucho contexto de la temática, de perspectiva de género, y además nos da herramientas.